Sari es una mujer de 29 años que trabaja en una oficina y tiene una amiga llamada Su Wong, quien es modelo, y otra amiga llamada Mire, con quien se va de fiesta a una discoteca. Mientras se divierte con sus amigas, llama la atención de un chico llamado Harim, quien se presenta y le cuenta que es modelo. Después, ambos empiezan a beber y conectan rápidamente, tanto que se terminan yendo juntos y pasando la noche en casa de Sari. Al día siguiente, ambos se levantan y mientras desayunan, intercambian redes sociales. Segundos después, Harim recibe una llamada de su madre, por lo que Sari aprovecha en ver su identificación y se da cuenta que el chico con el que durmió es 10 años menor que ella, por lo que apresurada lo saca de su departamento. Al día siguiente, Sari les cuenta a todas sus amigas y les revela que la noche anterior no hizo nada con Harim, pues ella le pidió que solo durmieran juntos, cosa que él aceptó. Segundos después, Sari recibe un mensaje de Harim, quien se disculpa por no haberle dicho su edad y ambos continúan chateando. Después de hablar con sus amigas, Sari empieza a caminar, pero termina chocando con un chico a quien se le caen sus audífonos. Disculpándose, Sari vuelve con sus amigas y mientras revisan sus celulares, Sari descubre que su ex esposo, llamado Jungwo, regresaba a Corea. Cosa que la pone de mal humor y termina bebiendo con su mejor amigo, Wo-san, a quien le cuenta todo. Al día siguiente, cuando Sari llega a su trabajo, encuentra un ramo de flores, pero no sabe quién se las envió. Minutos después, el gerente llama a todos a una reunión, pues los modelos que habían contratado para una sesión de fotos habían renunciado y necesitaban unos con urgencia. En eso, le llega un mensaje a Sari de Harim y ella recuerda que él es modelo, por lo que lo contacta. Después de conversar, Harim acepta el trabajo y luego la lleva a su casa. Pero ya dentro de su departamento, Sari encuentra a su ex esposo, quien le había preparado una sorpresa. Por lo que molesta, empieza a sacar los arreglos y le ordena que se vaya. Sari recuerda cómo dos años atrás descubrió que su marido le era infiel y a gritos lo saca de la casa. Minutos después, su vecino toca su puerta debido a los gritos, por lo que Sari se disculpa. Al día siguiente, Jungwo va a la cafetería de Wo-san, donde se encuentra con las amigas de Sari. Quienes enteradas de lo sucedido, le tiran café y le dicen que se aleje de su amiga. Molesto, Jungwo sale del café y le pide a Wo-san que lo ayude a recuperar a Sari, pero este se niega. Ya en la noche, Sari asiste a una cena con su equipo en la que le avisan que por primera vez el CEO asistirá. Minutos después, sus compañeros le piden que cante y dado que lo hace tan bien, todos se ponen a bailar. Por lo que cuando el CEO llega y los ve divirtiéndose, deciden no malograr los ánimos y se va. Minutos después, Sari sale y a su tras sale un colega y el gerente, quien trata de emparejarla con su colega para que vayan a una cita, cosa que incomoda a Sari por lo que busca una manera de escapar. En eso, ve al chico del parque y acercándose le empieza a hablar como si fueran cercanos, mientras le hace guiños para que la salve de la situación. El chico comprende la indirecta por lo que la ayuda y ambos se van. Minutos después, Sari le agradece por su ayuda y él la reconoce como la chica del parque, por lo que al ver que había bebido, se ofrece a llevarla a su casa. Ya en el carro, Sari recibe una llamada de John Woo, quien le dice que la está esperando en su casa, por lo que enojada, ella le dice que se largue y corta. Como Sari no quería ir a su casa, le pide al chico que la lleve a comprar una bebida para la resaca y ya después ambos empiezan a conversar. Él le pregunta sobre la situación de la que le salvó y ella le cuenta que cada vez que el gerente la ve, le recuerda que ya tiene 29 años y aún está soltera, por lo que trata de emparejarla con alguien. También le cuenta que el CEO de su empresa nunca va a trabajar, por lo que casi nadie lo conoce, pero que a pesar de todo eso, le gusta su trabajo. La conversación fluye tan bien que Sari termina contándole que es divorciada, pero después se da cuenta que reveló demasiada información y se pone nerviosa, por lo que el chico le pide que la próxima vez que se vean, se saluden como amigos y ella acepta. Al llegar a su casa, Sari encuentra un regalo de su exesposo, por lo que decide cambiar la contraseña de su puerta. Ya al día siguiente, Sari va a la sesión de fotos que harían Harim y Suwon, a quien también había recomendado. Pero grande es la sorpresa de Sari cuando ve llegar al CEO de su empresa y se da cuenta que el chico al que le reveló tantas cosas es en realidad su jefe, por lo que durante la sesión de fotos trata de mantenerse lo más lejos posible. Esto lo nota su jefe y se disculpa por no haberle dicho que era el CEO. Minutos después, él le invita a comer y dice que no revelará nada de lo que ella le contó y le pide que lo trate como antes. Ya más tarde, Sari va a su casa, pero la puerta no se abre y la luz se va, por lo que sale a la calle donde se encuentra con Harim, a quien le cuenta que se olvidó la contraseña de su casa, por lo que Harim la acompaña a un hotel para que pase la noche, pero este resulta ser el mismo en el que Jung-wo se hospedaba, quien al verlos juntos le dice a Harim que suelte la mano de su esposa. Esto sorprende a Harim, por lo que Sari le revela que Jung-wo es su ex marido. Al oír esto, Harim llama a Jung-wo tóxico y ambos empiezan a pelearse. Una vez que la pelea termina, Sari le dice a Jung-wo que se aleje de ella y molesta e ingresa al hotel seguida por Harim con quien se disculpa, pero él le dice que no se preocupe y se despide con una sonrisa. Ya a solas, Sari empieza a llorar mientras recuerda su vida de casada y cómo Jung-wo pasaba menos tiempo con ella y a veces ni llegaba a dormir. Al día siguiente, Sari va a su departamento y con la ayuda de su amigo logra abrir la puerta. Más tarde, Jung-wo va al café de Wu-san y le pide que lo ayude a alejar a Harim del lado de Sari, pues sabe que a él también le gusta ella. Pero en eso, Wu-san se da cuenta que hay dos colegas de Sari en el lugar, por lo que le pide a Jung-wo que se vaya y deje de hablar de Sari. Por otro lado, el jefe de Sari la invita a almorzar y mientras comen, le pregunta si le gustaría salir a correr juntos al día siguiente, a lo que Sari responde que no podría porque ese día asistiría a la exposición de arte de su amigo. Por otro lado, Wu-san habla con Mi-re y ella le aconseja que le confiese sus sentimientos a Sari. Llega el día de la exposición, a la cual también asiste Harim, pues su Wong lo había invitado. Minutos después, llega Sari acompañada de su jefe, a quien había invitado para ayudar a su amigo a tener más contactos y futuros contratos. Sari va con sus amigas mientras Harim y Wu-san se acercan al jefe. Allí, Harim saluda a Wu-san y le dice que vio su foto cuando Sari lo invitó a su casa, cosa que pone celoso a ambos. Ya después, Sari empieza a conversar con su jefe sobre el arte de su amigo, pero en eso Wu-san se le acerca y le pide salir a conversar de manera insistente. A lo que Sari se niega, pues estaba por conseguir que su jefe contratara a Wu-san. En eso, un dibujo de Sari con un gato aparece en el proyector, pero antes de que ella pueda verlo, Wu-san apaga su computadora y se va. Minutos después, Sari se disculpa con su jefe por el comportamiento de su amigo, pero este le confiesa que no vino por el arte, sino porque quería pasar más tiempo con ella. Una vez que su jefe se va, Sari conversa con Wu-san y este le termina confesando que está enamorado de ella. Y aunque esto sorprende a Sari, ella le dice que hará como si nunca lo hubiera escuchado y se marcha. Pero ya en su casa empieza a llorar porque Wu-san es su mejor amigo y no quiere perder su amistad. Al día siguiente, Sari revisa la página de la empresa donde ve una foto de ella y su jefe y una descripción que dice divorciada a casa fortunas. Sus colegas empiezan a hablar mal de ella, por lo que Sari sale de la oficina y ya en el ascensor se encuentra con su jefe, quien le dice que no se sienta mal pues él aclarará las cosas, pero ella le pide que no lo haga porque lo empeoraría. Ya al salir del ascensor, Sari se lleva otra gran sorpresa al ver a su ex-suegra, quien había venido a pedirle que regrese con su hijo, cosa a la que Sari se niega y le pide que no la vuelva a buscar más. Ya en su casa, Sari bloquea a Jung-woo de todas partes y mientras medita las cosas, recibe una llamada de Harim. Por otro lado, algunos colegas de Sari van al café de Wu-san, donde comentan sobre la foto de ella y el jefe, por lo que preocupado, él va a la casa de Sari, pero al llegar, ve a Harim y todo triste se va. Por otro lado, Sari y Harim cenan juntos y después de conversar, ambos terminan quedando como amigos. Al día siguiente, Sari lee los comentarios de sus colegas en la foto y se siente mal. Sin embargo, su amiga le alza los ánimos y le aconseja que viva sin preocuparse de lo que digan los demás. En eso, una de sus colegas llega y le revela quién fue la persona que tomó la foto y la publicó. Por lo que al día siguiente, Sari va más animada al trabajo y les dice a todos que es cierto que es una mujer divorciada, pero que no está saliendo con el jefe. Después, se acerca la colega que publicó la foto y le advierte que no vuelva a tomarle fotos sin su permiso, porque eso es acoso. Más tarde, Sari conversa con su jefe, quien le confiesa que le gusta, pero que no intentará nada para no hacerla sentir incómoda y ambos quedan como amigos. Al día siguiente, Sari se reúne con su ex, quien descaradamente le pide que se vuelva a casar con él, pero ella le dice que ya no lo ama y que se dio cuenta de esto cuando le avisaron que la engañaba y no sintió nada. Al día siguiente, después de salir del trabajo, Sari recibe una llamada de su Wong, quien la saluda por su cumpleaños y le cuenta que Wu-san se iría de viaje, por lo que minutos después, Sari va al café de su amigo y ambos conversan. Sari le dice que aunque hay personas que salen con sus amigos, una vez que terminan la relación, también se termina la amistad y que ella no quiere que les pase lo mismo, por lo que ambos se quedan como amigos. Antes de irse, Sari le agradece por haber arreglado el foco de su casa, cosa que sorprende a Wu-san porque él no lo había hecho. Una vez que Sari llega a su casa, encuentra un ramo de flores en su puerta, pero no las recoge, por lo que su vecino le dice que debería tomar las flores, pero ella le responde que no son suyas y se despide. Pero cuando está por entrar, su vecino la felicita por su cumpleaños. Por otro lado, Wu-san recibe una llamada de Mirre y mientras conversan, ella le dice que Sari es muy afortunada al tener muchos amigos, pues incluso su vecino sabe cuándo es su cumpleaños. Al escuchar esto, Wu-san se pone alerta pues recuerda lo del foco y sospecha que fue el vecino quien se metió en la casa de Sari para arreglarlo, por lo que rápidamente la llama, pero ella no le contesta pues su celular se le había caído al baño. En eso, tocan a la puerta de Sari y al abrir ve a su vecino, quien le dice que sería un desperdicio botar las flores y se entra a su casa. Cosa que asusta mucho a Sari, pero decide actuar con calma y le pregunta cómo supo que era su cumpleaños, a lo que este le responde que sabe muchas cosas sobre ella y le confiesa que era él quien le enviaba las flores. En eso, las amigas de Sari llegan y con su ayuda, Sari logra capturar a su vecino y llevarlo hasta la comisaría, a la cual llega Wu-san quien testifica en contra del vecino y así este queda arrestado. Al lugar también llegan Harim, el jefe y Jung-wo quienes se habían enterado de la noticia y ya afuera sus amigas le traen un pastel, por lo que junto con todos, Sari festeja su cumpleaños número 30. Empezando de esta manera una nueva etapa de su vida en la que se enfoca más en sí misma, en su trabajo y en sus amistades, terminando así el mini drama. Saludos a Yeli, Sonia, María, Yaritza, Lorena y Kimberly. Gracias por ver el resumen, si te gustó por favor no olvides dejar tu like y suscribirte.